Bien, ahora te voy a pasar una serie de imágenes para que aprendas a vivir con ellas toda la campaña y así serás imperturbable Así podré terminar de armar el rompecabezas que me diste ¿Cuál rompecabezas? El redondo y azul Ese es un balón Idiota Recuerda Peña, no tienes que tener ninguna reacción a estas imágenes tienes que aprender a vivir con ellas Eso es más fácil que abrir un cierre, Carlitos Bien, Peña, ahora pondremos cosas más intensas Oh, Carlitos, tenía mis esperanzas puestas en ella ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que ser fuerte, Peña, no te rindas Peña Nieto es un hombre de muy escasos recursos intelectuales y políticos lo acaba de mostrar en la Feria de Guadalajara Pero si no soy tan tonto, Carlitos No hagamos caso No aguantaré mucho, es demasiada presión Debo dejar de hacer tanta estupidez y no puedo Ahora prepárate, viene lo bueno Debo dejar de hacer tanta estupidez en el territorio En el que la inversión en la infraestructura puede ser el tránsito de la... México tiene que tomar... Esto sí está muy claro Equilibrado, ¿cómo dirías... Sociedad igualitaria? Eh, where there is more equality in society More equality in society Yo les estuve de igual No puede ser La reggae Peña, Peña Peña, Peña Ve tus pendejadas No son estupideces Lo arruiné todo ¡Claro que no! Nunca nos imaginamos que yo fuera tan pendejo Así como Fox Subtitulado por assistir